La primera parte del fenómeno No la segunda parte del fenómeno Estamos cogiendo ahora mismo La primera parte Que es específicamente La parte noreste O noroeste La parte noroeste Del huracán María Lo mantiene como categoría 5 Estamos hablando de un sistema Que a esta hora A solo horas de llegar a la región Tiene vientos sostenidos De 175 millas por hora Vean ustedes Entrando por el sureste Pasando sobre la zona este central Ya no es sobre el área de Orocovi Sino más bien un poco más No es sobre el área de Orocovi Orocovi ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a la tarde! ¡Franco! ¡AÁÁ! ¡Yamen! ¡Te lo siento! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video